Oh yeah, this is the motherfucking remix Yo, yo, beat blow, rap con, let's go, let's go Hay el que se vola a noche fumarme pa' Pa' de crepitones pa' Na' para volar Hay el que se vola a noche fumarme pa' Pa' de crepitones pa' Na' para volar A mi se crepitón me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción A mi se crepitón me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción Quizá no parece que me eleva Pero a mi me gusta el sabor a hierba Porque me relajo y no me molesta Siempre a mi me gusta que pase lenta Cuando siento el humo que me despierta Ella me domina, me tiene alerta No quiero saber de ninguna mierda Solo quiero pan a fumar mi hierba Yo, ayer quise vola a noche fumarme pa' Pa' de crepitones pa' Na' para volar Y el que se vola a noche fumarme pa' Pa' de crepitones pa' Na' para volar A mi se crepitón Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción Yo quiero más acción A mi se crepitón Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción Fumando, me relajo más Fumando, me relajo más Fumando, me relajo más Fumando, me relajo más En el barrio pana dicen que soy yo quien vendo Quiero saber que fue el que me echó el avento Para darle plomo, puede meterse en esto Si yo me entero pronto o está muerto No sabe que con candela no se juega Y menos con alguien que se mete en la ilegal Si yo fuera, ellos estarían afuera Corriendo por mis vidas, yendo de la guerra A mi se crepitón Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción A mi se crepitón Oye, me hace sentir mejor Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción A mi se crepitón A mi se crepitón Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción A mi se crepitón Me hace sentir mejor Cuando siento el humor, me siento calentón Yo quiero más acción Ayer, 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 ayer Quise por la noche fumarme pa' Para arpar de cripitón No es para volar No es para volar No es para volar No es para volar No es para volar